Los 5 momentos más tristes de la selección peruana El fútbol es más que un deporte, unas veces vivimos a tope la emoción y otras no podemos contener las lágrimas. El fútbol peruano ha pasado por estas etapas y vaya que el hincha los recuerda. Es por ello que acá te dejamos una lista con los 5 momentos más tristes que ha vivido la selección peruana en toda su historia. Perú 0, Argentina 6, Mundial Argentina 78 La selección peruana se quedó sin chances de llegar a la final de la Copa del Mundo Argentina 78, pero tenía que cerrar su participación ante el país anfitrión. Los albicelestes necesitaban ganar por 4 goles de diferencia para avanzar a la final, ya que Brasil había ganado 3 a 1 a Polonia. Esto era poco probable, ya que el plantel de la bicolor no era fácil de superar por los grandes jugadores que tenían el plantel. Sin embargo, Argentina goleó 6-0 a un Perú irreconocible, dejando pasmados a todos los hinchas por ver raros comportamientos de ciertos jugadores en los 90 minutos. Un partido lleno de polémica y que hasta el día de hoy se sigue buscando explicaciones del por qué este resultado. Perú 2, Argentina 2, Eliminatorias México 86 Perú quería su quinto Mundial luego de su reciente participación en España 82. El equipo nacional estaba a punto de superar al líder argentina para llegar con cupo directo a México 86. Apenas al minuto de juego, Julián Camino le entró con todos los toperoles a Franco Navarro para dejarlo lesionado y fuera del partido. El argentino solo recibió la tarjeta amarilla. Argentina se puso por delante con gol de Pedro Pasculli, pero la bicolor logró remontar con anotaciones de Julio César Uribe y Barbadillo. Estaban ganando 2-1 a los albicelestes en el Monumental de River, pero a falta de 9 minutos, Ricardo Gareca puso el 2-2 definitivo para dejar a Perú fuera de la Copa del Mundo. La bicolor disputó el repechaje, pero no logró su cometido, y así se puso fin a una generación de oro de la selección peruana. Perú 0-4 Chile, Eliminatorias Francia 98 El equipo peruano estaba en zona de clasificación a Francia 98, pero tenía que enfrentar a su clásico rival Chile por la penúltima jornada. Este partido se jugó contra todo un país, y es que desde el recibimiento hasta en la manera de abuchar el himno de Perú, los chilenos ya sacaban ventaja en el partido. Un 4-0 en Santiago que bastó para que en la última jornada Chile llegue a la Copa del Mundo por mejor diferencia de goles que los peruanos. Fue lo más cerca que estuvo Perú de lograr su cupo a la Copa del Mundo luego de su última participación en España 82. Había que aguardar más décadas para su retorno. Perú 1-2 Uruguay, Eliminatorias Brasil 2014 La selección peruana había logrado puntos importantes en todo el proceso eliminatorio rumbo a Brasil 2014. Tuvo un duro compromiso ante Uruguay en el Estadio Nacional, y los hinchas cumplieron con llenar el recinto deportivo. El triunfo era obligado en casa. Pasó de todo, Paolo Guerrero terminó con un corte en la cabeza, Yoshimar Yotun fue expulsado en el primer tiempo, y el doblete de Luis Suárez, que dio por finalizado la ilusión del hincha peruano. Farfán logró el descuento sobre el final, pero no bastó para el objetivo. Lágrimas de los jugadores e indignación del hincha por ver nuevamente un fracaso de la selección en este proceso eliminatorio a una Copa del Mundo. Perú 1-Brasil 3 Final de la Copa América Brasil 2019 Luego de 44 años, la selección peruana volvió a disputar una final de Copa América. Pese a las críticas durante todo el proceso, el equipo de Gareca se hizo presente ante el anfitrión Brasil. Fue una derrota por 3-1, con goles de Everton, Gabriel Jesús y Richarlison para los locales, mientras que Paolo Guerrero anotó para el plantel nacional. Un equipo peruano que llegó con toda la ilusión a este compromiso, y que solo pudo conformarse con obtener el segundo lugar de este certamen. No obstante, la afición peruana reconoció la labor de los jugadores y comando técnico, por lo que sienten que habrá revancha en futuras competiciones. Muchas gracias por ver este video, y si tienes algún recuerdo que merece ser incluido en este Top 5 de la selección peruana, déjalo en los comentarios.